Ayer tuve una llamada con el canciller alemán, Heiko Maas, para varios objetivos. El primero, agradecer el apoyo de Alemania para la aprobación y conclusión de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial con la Unión Europea. De hecho, es el acuerdo comercial más avanzado de los últimos años por todos los temas que incluye. Sí, tiene un apartado que tiene que ver con transparencia, tiene un apartado sobre la cuestión ambiental, tiene otro sobre derechos humanos. Es decir, es una coincidencia más allá del comercio entre la Unión Europea y México, una coincidencia en objetivos, en visión y en lo que trabajaremos juntos en los próximos años. Entonces, ese fue el tema, digamos, principal. El segundo, la coincidencia de la alianza por el multilateralismo que encabezan Alemania y Francia y de la cual México forma parte. La coincidencia con la resolución que México presentó a iniciativa del presidente López Obrador para garantizar el acceso de todas y de todos al equipo médico, medicamentos y a la vacuna que habrá de venir. Ya vimos ahora una primera circunstancia en torno al Remdesivir y sus efectos, porque cómo vamos a garantizar el acceso de todos los países. Entonces, México ya está en conversaciones con ellos, como ustedes saben, vía el secretario de Salud y su servidor, pero la resolución tiene que ver con eso. Entonces, Alemania respaldó esa resolución y le llamé al canciller para agradecérselo y me dijo, bueno, estamos juntos en esto, no sólo en esta resolución, sino en cuáles van a ser las consecuencias. Él no me planteó especialmente el tema de la industria automotriz, él me refirió que en Alemania están reanudando actividades. Yo le comenté que a nosotros nos interesa mucho y el presidente me pidió que consiguieramos la información de lo que está haciendo Alemania. ¿Por qué? Pues por los resultados que tiene. Van ellos a reunir la información y nos la van a mandar respecto a las medidas que están tomando.